hola qué tal espero que estén bastante pero bastante bien en esta ocasión nos encontramos a punto de hacer el unboxing a esta huawei make book de una laptop que promete bastante ya que te cuento por ejemplo aquí en la caja tenemos tenemos aquí el modelo huawei make book de contamos con el procesador que sería amd en especial el ryzen 5 3500 u contamos con tarjeta de gráficos amd que sería rideon vega 8 la cual se va a encargar de mover todas esas cuestiones o tareas pesadas contamos con 8 gb de memoria muy interesante que tenemos 256 gb de almacenamiento interno pero es con disco de estado sólido lo cual va a hacer que los programas se ejecuten de una manera mucho más veloz en comparación a los discos mecánicos con lo cual pues muy bien ahí y la pantalla sería de 14 pulgadas qué te parece si ahora vamos desempaquetando la caja de esta huawei make book de 14 pulgadas con mucho cuidado con este cuchillo que básicamente lo acabo de agarrar de la cocina así que esperemos que todo salga muy bien ya hemos roto el sello de esta parte justo aquí ya podría salir la pestaña así que vamos a seguir rompiendo un poco más todavía ya con eso habría quedado así que vamos a desempaquetar esta caja escogido esta toma entre tú yo y la computadora para descubrir juntos lo que hay dentro del paquete crema que yo nunca abierto una computadora de este tipo y me hace bastante ilusión porque las he visto en los exhibidores y créanme que tiene muy buena pinta así que en esta ocasión justo aquí de esta forma aquí ya viene nuestra laptop con lo cual vamos a quitar los elementos de seguridad por ejemplo bueno ya sale de una vez la laptop así que te la muestro sin que se vaya a caer nada más prácticamente la caja se ha quedado vacía algo bastante llamativo vamos a revisar bien aquí tenemos la laptop justo aquí protegida bastante bien que en un momento más vamos a continuar con ella justo aquí de un costado aquí de este lado tenemos lo que vendría siendo el cargador justo aquí vamos a abrirlo wow es bastante pequeño prácticamente se parece al cargador del huawei mate 30 así que es bastante interesante además que tiene el puerto usb tipo c para su carga y tenemos el enchufe de la clavija que va a la corriente aquí tendríamos el cable que sería cable de usb c a usb c con lo cual en teoría debería cargar bastante rápido por este tipo de cable también contamos aquí de este lado con las instrucciones y justo aquí tenemos esta matebook de que en verdad es bastante ligera al menos la sensación la primera sensación que tengo así que retiramos el primer protector de unicel retiramos el segundo protector de unicel y así se encuentra todavía en un empaque en una bolsita con lo cual pues créanme que tiene muy buena pinta en cuanto al diseño así que vamos a retirar este plástico abrimos de su empaque ya para que salga ahora sí por fin a la luz y aquí tenemos la matebook de como puedes darte cuenta un diseño bastante minimalista simplemente un color en la parte superior y este logotipo la serigrafía de huawei que le refleja la luz dependiendo con qué ángulo se le dé así que vamos a abrir la laptop y justo en la parte del teclado se encuentra una una mica o un papelito en el cual también indican algunas cuantas otras cuestiones nos señala por ejemplo que tenemos el lector de huellas dactilares en este botón de aquí contamos con una tecla dedicada a la cámara que más adelante vamos a revisar cómo funciona la conexión a la corriente justo dice que es de ese lado así que qué te parece si aprovechamos esto para mostrarte el contorno de la computadora en este caso en este caso tenemos aquí la conexión a la corriente que es usb tipo c tenemos un puerto usb y un puerto hdmi del otro lateral tenemos otro puerto usb y tenemos el jack para los audífonos contamos con un metro ochenta de cable lo cual es bastante perfecto para que no batalles con esos temas de dónde poner a cargar la computadora si no tienes tal vez algo cerca así que un metro ochenta en su cable y vamos a comenzar con la carga de la batería usted disculpe si me atravieso bastante en la toma vamos a iniciar con su configuración así que vamos a primero seleccionar nuestro país de origen con lo cual el scroll es con los dos dedos simplemente hacemos este gesto aquí en el trackpad con lo cual buscamos en este caso méxico son los mismos pasos y cuando inicias por primera vez tu computadora con sistema operativo windows así que vamos a esperar a que termine el proceso de instalación y al rato continuamos para mostrarte unos cuantos detalles más ya ha terminado de configurarse la computadora así que vamos a revisar unas cuantas cuestiones aquí en este caso tenemos sistema operativo windows así que vamos a checar cómo anda su sistema en este caso comprobamos que es una amd ryzen 5 la 3500 u con tarjeta de gráficos radeon vega en este caso corre a 2.10 gigahertz contamos con 8 gigas de memoria ram usables de estas son 6.94 y tenemos sistema operativo de 64 bits tenemos windows 10 en su versión home la resolución de esta pantalla es full hd y créanme que al menos obviamente no tiene ningún programa instalado pero corre bastante bien tiene una buena respuesta en cuanto a los menús en cuanto a las acciones con el mouse en cuanto a abrir alguna interfaz tal vez propia de la misma aplicación abrir el gestor de las carpetas y demás cuestiones hasta ahorita va todo bien me gustaría bastante que aquí debajo en los comentarios colocarás lo que tú quieres saber sobre esta computadora para la review completa tomarlo mucho en cuenta tomar mucho en cuenta tu opinión el precio de esta maybook de 14 pulgadas es de 15 mil 999 pesos algo más o menos como 860 dólares más o menos para que te des una idea y quieras compartirlo a tu moneda local así que estaríamos utilizándola vamos a meterle programas de edición de los más pesados vamos de renderizaciones que es en teoría de las cosas más complicadas para una computadora ya que ahí se ve más o menos en cuanto al tiempo en cuanto se calienta más o menos podríamos definir qué tan bueno o qué tan malo es el comportamiento así que estaremos usándola con la suite de adobe estaremos renderizando en 4k y vamos a darle bastantes pruebas interesantes a esta maybook de a ver qué tan bien se comporta así que ya sabes que cualquier cuestión aquí debajo en los comentarios es totalmente bienvenido también si te ha gustado este vídeo puedes darle un buen like a este vídeo y compartir el vídeo al menos con una persona con eso créeme que me ayudaría bastante también te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo vídeo nos vemos